¡Holi! Pues hoy vamos a entrar en Mango, ahí la tengo, que está en plenas rebajas y todavía no las he cotilleado, he echado un vistazo en la página web, pero en tienda todavía no he venido. Así que nada, ¿me acompañáis? Venga, vamos para adentro. ¿Qué es la ropa de abrigo? Este pichi de cuadritos blanco y negro me llamó mucho la atención porque no tengo ninguno y me gusta así que sea de recto, recto y por encima de la rodilla y me gustó, me gustó bastante. De 28 euros estaba 20, yo creo que podemos esperar un poquito a las siguientes rebajas, a ver si lo rebajan un poquito más. Este tipo de vestidos queda muy bien con una camisa por debajo o con una chaquetita, un cardigan por encima y tenía yo ganas de tener uno de estos, igual me pruebo alguno luego. Y aquí hay muchísimos vestiditos, lo han sacado absolutamente todo, miras está muy bien, de 36 euros se quedan 23. Y esto me gusta mucho el tejido porque es así como plisadito y estampado y esto disimula mucho lo que es la textura de la piel y no sé, me gusta mucho. Lo que pasa que son de manga corta y no sé, no me apetece ahora algo tan primaveral y es que han sacado todo lo de verano. Como veis vestidos de tirantes, sin mangas, manga corta, tienen todo mezclado. Y está muy bien aprovechar para otras temporadas pero a mí como que no me apetece, hace muchísimo frío, no me apetece la verdad, no me veo. Este está muy bien también, de 26 euros a 20 pero creo que podemos esperar un poco más. Y este me gustó mucho porque es así de lunares, de topitos y es cruzado con escote de pico. Pero lo mismo, de 30 euros a 20, creo que podemos esperar un poquito más. Están muy bien las rebajas pero creo que lo van a rebajar aún más. Como veis todas las sandalias de fiesta y de verano. Y vestiditos de punto así de... sin mangas, de tirante ancho. Pero bueno, este no estaba, no sé si es de nueva temporada o es que no estaba rebajado. Más vestiditos... De 36 a 20, ese está muy bien. Mira este verde que bonito, lo que pasa que es muy transparente. Con esto te mueres de frío ahora en invierno. De 40 a 26, no está mal. Y todos los vestiditos estampados, floripondios gigantes. El tejido pelisadito este que tanto me gusta. Es que disimula muchísimo este tejido. Me gusta. De 26 a 16, no está mal. Y bueno, mirad qué surtido... Es que han sacado absolutamente todo. Todo, 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 la verdad es que si podéis pasaros, tiene muchísimas rebajas. Estos vestiditos de punto me gustaron, lo que pasa que son con el escote así como demasiado pronunciado. Y no sé, es cuestión de probarlo, la verdad. A 16 euros no está nada mal. Lo que pasa que creo que es demasiado escotado. Este de puntito blanco, que tengo uno de punto de este color, así como veis. Mirad, todos los abrigos y todos los chaquetones están a partir del 50%. Os hago unas tomas para que veáis la cantidad de ellos que hay. Y vamos a ver algún precio, a ver si merece la pena. Pues de 100 a 60, la verdad es que sí. Todos los pantaloncitos... La verdad es que entiendo, he visto que hay bastante surtido de tallas. Incluso ahora en rebajas estoy viendo que hay mucha XL, XXL... Detallas grandes, rollo 1XL, 2XL y 3XL, no he visto, la verdad. No tienen esa sección todavía. Pero hasta la XXL y hasta la talla 48 sí que la he visto. Los vaqueros de mango sientan muy bien. La verdad es que el que llevo yo ahora puesto es uno de estos de pata ancha, de mango, del año pasado. Y me gusta bastante. Son mis segundos vaqueros favoritos, después de los de Bloomchick. Y merece mucho la pena. Mira esta americana de terciopelo rosa, qué bonita. Y bueno, blazers, pues se me fue la vista estas de pata de gallo. De 70 euros a 50. Está muy bien. Muy bien, me gustaría probarme alguna de estas. Me apetece un chaquetón. Tengo ganas de tener un chaquetón. En busca del chaquetón. Que yo le llamo chaquetón, pero bueno, que ni es abrigo ni es americana. Que es así como, pues eso, chaquetón. De paño, me apetecería de paño. Y también tiene muchas deportivas. Es que lo han sacado absolutamente todo. Todo, todo, todo. Aquí todo el surtido de pantalones desde 12,99. Y tienen mucha, mucha, mucha variedad. Estos leggings me gustaron mucho. Y tienen así la gomita abajo, que al final no me hice con ninguno este año. Y de 20 estaban rebajados a 13. Que yo creo que lo van a rebajar un poquito más. Pero claro, es arriesgarse con la talla. Estos de polipiel también están muy chulos. De 40 a 28. Muy bien. El tema de zuecos yo es que no lo concibo. La verdad es que es un tipo de calzado que nunca he utilizado. Y no sé, no me son cómodos. Se me van saliendo todo el rato. Me llamaron mucho la atención estos pantalones así como de lana, como de tricot. Es que son completamente de lana, como si los hubiese hecho una abuelita. Muy originales. Y en ese azul me gustó mucho. De 40 euros a 26. Y mirad qué de pantalones hay, de pinzas, de traje. Todo al 30%. Está fenomenal. La verdad es que este es el momento de comprar en mango. Porque mango en temporada tiene los precios bastante elevados. Y ahora merece muchísimo la pena. La sección de últimas tallas está muy completa. Otros años me he dado cuenta que solamente quedaba la S y la XS. Pero ahora que tienen, no sé, tantos surtidos de tallas, hay muchísima variedad. Y aquí sí que están los precios bastante bien. Pues mira, de 30 a 12,99. Mira esta blusita azul, qué bonita. Lo que pasa es que está todo mezclado, lo de invierno, verano, todo mezclado. De 26 a 13 también está fenomenal. Mucha blusita. Esta sección me ha gustado mucho, la verdad es que me las probaría todas. Mira esta qué bonita así de brillos marrón. Y luego lo que he visto que hay muchísimos son botas. Las botas altas, estas así de puntera afilada, me encantan. De 50 euros a 36. Mirad qué bellas hay. Los botines marrones que yo me compré ahora para el otoño, que los uso mucho, los compré en verano en un chollazo de las rebajas de verano. Porque en verano también sacan lo de invierno. Igual que ahora sacan lo de verano. Así que con el calzado sí que se puede aprovechar. En mango tenemos calzado de piel y de calidad. Hay que escoger porque también lo hay de poliéster y de imitación y hay de todo. Pero bueno, también hay de piel. Mirad estas qué bonitas, estas me encantan. Lo que pasa es que todavía a mí no me valen todavía estas botas. Tienen que ser elásticas. Como estas. Están bien, lo que pasa es que no me gusta la puntera tan así redondita. No es que no me guste, es que ya tengo. Y bueno, los bolsos estaban fenomenal. Desde 3,99, tipo clutch, de fiesta, los chiquititos, los de bandolera. Estaban muy bien de precio. Son bolsos de imitación, de plástico. Pero muy chulos. La verdad es que hay mucho surtido. Y luego la sección de cinturones también tiene cosas chulas. Pero yo prefiero comprar los cinturones en sí. Y luego toda la sección de gafas. La verdad es que los accesorios también están muy rebajaditos. Está muy bien. Mirad este marroncito qué bonito. Así como imitando cocodrilo. Tengo ganas de un bolsito blanco. Me apetece uno blanco. Cuando encuentre uno que me entre por los ojos, la verdad es que no busco ni marca ni calidad ni nada. Uno que me guste el diseño. Si es de calidad, pues de calidad. Y si no, pues nada. Este me gustó mucho, pero no tiene ninguna chapita ni nada. Me gusta que tenga el contraste con el dorado. Y este es demasiado plano. Pero uno así, bandolera blanquito, me apetece. Así, este tipo de bandolera de cordón no me gusta mucho. Los prefiero anchos. Este está chulo, pero era muy pequeño. Y hay muchísimos de fiesta, claro. De todo el surtido que había de navidades. Solo han quitado cuatro eurillos. Bueno, podemos esperar. Y los cinturones tenían unas hebillas preciosas. Las hebillas gigantes, como me gustan a mí. Pero... Bueno, me vale 11 euros, que tampoco es tanto. Pero es que en sí hay verdaderos chollos con cinturones. Y... Y bueno, si lo que queréis es piel y calidad y tal, pues sí, pagar un poco más. Pero yo en el tema cinturones, yo lo que quiero es diseño. La verdad. Y tenían... Aquí tienen unas hebillas muy bonitas. Este negro me encantó. Si hubiese sido elástico, me lo habría pillado. Pero no era elástico. Y... Y era corto. Y luego la sección de las gafas. Que bueno, yo tengo una relación amor-odio con las gafas. Porque me cuesta mucho encontrar gafas que me gusten a mi cara. Y me las pruebo todas siempre. Pero al final no encuentro ninguna que me convenza. Me gustan de pasta de pasta grandes, como estas, pero me veo fatal. Me veo fatal. No me quedan bien. Así las que son así, las que son más neutras, como estas, negras. Pues me quedan un poco mejor Pero es que a mí me gusta el contraste así con el marrón O el beige y tal Pero es que no me quedan bien No me quedan bien, me las probé todas Estas me gustan un poco más Pero no Al final no me pillé ninguna Porque no me convencían la verdad Y estaban todas al 50% Pero ninguna traía el precio, ni etiqueta, ni nada O sea, había que preguntar Una a una Cuánto valían las gafas Y luego también me probé de este estilo así con una montura más finita Y tal, pero tampoco me convence Así que nada No es el día de gafas hoy Bueno, pues hemos salido de la tiendita ¿Qué os ha parecido? Como veis no me he probado nada Había una cola, o sea Vaya furor Para probarse las rebajitas en mango Ha sido, no sé Demasiado No sé, muchísima gente Muchísima Y nada Yo no podía perder ese tiempo Para probarme Así que nada O vengo otro día y me he probado Porque me han gustado muchísimas cosas O sea, qué diferencia Con esfera Que no sé si habéis visto el vídeo o no Pero Aquí me ha encantado Todo, todo, todo Casi todo lo que he visto Las perchas Muchísima XL L Doble XL No sé He visto muchísima variedad de tallas Incluso en rebajas No hay caos en la tienda Está todo muy ordenadito Muchísima gente colocando Planchando todo el rato El ambiente muchísimo más tranquilo Que en otras tiendas Aunque hay música Pero es música tranquilita No sé Y la ropa pues súper bonita No Lo único que no me gusta De las rebajas de invierno Es que sacan todo lo de verano Y es verdad que Muchas veces Está guay Comprar en rebajas Pensando en otras temporadas Pero Aquí con el frío que hace A mí no me apetece nada El tema tirantes Ni el tema Manquita corta Ni rasos Ni cosas así Tan Tan escotaditos Así que Yo buscaba prendas de punto He encontrado un montón de cosas Se me ha ido un poco el ojo A la nueva colección Que tengo que haceros un vídeo De la nueva colección Porque han llegado cosas ya Preciosísimas Y Y nada Supongo que vendré otro día O que Cotearé por la Por la página web A ver si hay Alguna cosita Me ha gustado mucho Las secciones que tienen De últimas tallas Que las tienen todos los años Pero Este año había muchísima Variedad de tallas No solamente quedaba la S Y la XS Como otros años Así que me ha gustado muchísimo Así que nada Me voy Que ya me ha dado tardísimo No os olvidéis de suscribiros Y dejarme Un comentario Y un like En el vídeo Y nos vemos muy prontito En el siguiente Un besito Chao Chau 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 ¡Gracias!